INNOVAS FARMA PRESENTA AMENAZA AL ACECHO ¡ALTO! ¿Qué vas a hacer? ¿Pues qué no ves? ¡Pues acabar con ese monstruo! Más bien vas a contaminar tu hogar ¿Pero entonces qué hago? Pues usa plagatrol ¿Plagatrol? Sí, plagatrol ¿Pero sí acabará con la cucaracha? Desde luego Basta con que rocies un poco de plagatrol sobre el insecto ¡Ponle más! ¿No te parece que es muy poquito? Una rociada es más que suficiente Comienza con una y acaba con todas Tiene el poder y ventaja que otros no tienen Cuida de ti, de tus hijos y mascotas Y además tiene un fresco y agradable aroma Con plagatrol tú tienes el control ¡Plagatrol! La mejor solución Si es innovaz, es innovación ¡Suscríbete al canal!